Se conoció que el gobierno distrital y el sindicato se reunieron logrando así la negociación de esta mesa de trabajo en el que el primer mandatario de los barranqueños dejó claro que con este encuentro y acuerdo a cumplirse se busca trabajar por el bienestar de los trabajadores públicos. Una fase muy importante que es el acuerdo laboral con los sindicatos donde tenemos toda la confianza de poder llegar a los acuerdos que le permitan a los usuarios de Barranca Bermeja de la Alcaldía que tengan mejores servicios empezando por el talento humano que le demos a nuestra administración. Tenemos toda la confianza en nuestro equipo de trabajo, en la administración, en nuestros servidores públicos y el acuerdo laboral debe beneficiar por supuesto a ellos como personas, como seres humanos, como funcionarios y que eso redunde en un mejor servicio para todos los barranqueños. El vicepresidente del sindicato dejó claro quienes hicieron parte de esta mesa de trabajo y cuáles serán las pautas que se implementarán para la evolución de este proyecto dejando claro que por varios años ningún mandatario se había sentado para conocer la situación de los empleados públicos. En el marco y cumplimiento del decreto 160 que nos dice las pautas para efectuar la negociación de los empleados públicos hoy se instaló la mesa de negociación es un acto de protocolario en el cual se presentan los negociadores tanto de los sindicatos como por parte del gobierno. Hay que resaltar que hacía muchos años, muchos años un alcalde no se sentaba a hacer la presentación y a mostrar su voluntad de que el empleado público vuelva a recuperar ese derecho y ese estigma que perdimos durante los últimos años. Entonces estamos seguros que vamos a sacar este proceso adelante para beneficio de toda la ciudad. El gobierno distrital cuenta con la voluntad para que los empleados públicos recuperen sus derechos y deberes.